Mira Tripón, te traje una bolsa de cheto No manches chaparro, ni pa' la muela no, ten Mira chaparro, te traje una paletita Ojo, pa' toda la semana o qué Yo soy tu gordo, tu gordito fiu-fiu Unos tacos de carne asada Con limoncito y sal Con mucha salsa y tres coconas Para poder llenar Ya me siento bien que no te Deja voy a defecar Con los Vegas Salud, raza Ojo, ¿por qué dicen que te caigo gordo? Yo no, güey, yo no he dicho nada, ¿por qué? Dicen que no me puedes ver Sí, cierto, sí, cierto, si me caes gordo